Al presentar una moción para que Paterna pues sea declarada como Ciudad del Foc, o sea, ¿cuál es el origen, digamos, de esta petición? Bueno, pues como bien sabéis, Paterna ha estado muy vinculada al fuego, entonces ha llegado un momento que nos damos cuenta de que ya no son los que resalte por, digamos, la corda como máxima representación, sino que en numerosas festividades, por no decir en todas, el fuego es parte o es protagonista. Entonces, es a raíz de toda esa historia por la que el Partido Socialista decimos pues vamos a presentar una moción y al final sale por unanimidad por todos los grupos políticos. Hace unas semanas tuvo lugar un acto en el que se reunieron con el Consejo Sectorial de la Corda que trataron en esta reunión. Sí, a ver, esto era para otra cosa diferente, esto es porque también vamos a optar a ser bien de interés cultural inmaterial, entonces se está trabajando en ese expediente, por lo tanto, para ese expediente además era necesario tener el apoyo de todos los agentes implicados, por lo que esa reunión pues fue un poco por ese tema, por el tema del BIC. ¿Y bien inmaterial de qué, concretamente? Bien inmaterial cultural inmaterial, o sea, bien de interés cultural inmaterial, perdón, me lia con la I. Entonces, se pasaría a formar parte del listado de bienes inmateriales de la Comunidad Valenciana. Es como un pequeño pasito para luego finalmente poder ser considerados como un bien inmaterial por la UNESCO. Exacto, exacto, vale, vale, perfecto. Tras esto, ¿cuántos pasos hay que dar más para finalmente elevar al Escorts Valenciana esta petición? Bueno, pues con la intención que he comentado antes de que por unanimidad todos los grupos políticos estuvieran de acuerdo, toda la corporación, en esa misma moción pues decimos pedir al Escorts que si lo consideran, pues que también hagan esa declaración de intenciones. Entonces, nada, se solicita y la verdad que con bastante rapidez cuando llega ya a Corts Valencianes nos comunican que pronto también serán nombrados por ellos. Entonces, para nosotros la verdad que hoy ha sido un día muy especial y de mucho orgullo que esté considerado también a partir de hoy en todo el territorio valenciano. O sea, hoy han tenido un pleno, ¿no?, en el que imagino que han tratado este asunto y qué puntos podría decirme que han destacado, o sea, destacar de este asunto que han tratado en el pleno. A ver, ellos, lo que se ha hecho es una declaración institucional, es una declaración de intenciones. Para nosotros es muy importante ese apoyo a nivel institucional de reconocimiento. Entonces, lo que se ha tratado allí es la misma declaración que nosotros, un poquito más extensa, tratamos en Paterna en su momento, pues ellos la han tratado allí un poquito más genérica, donde se nombraba un poquito la historia de la cordá, de todo lo que es la historia de Paterna en relación a la pólvora y al fuego. Se han nombrado también, pues, las diferentes entidades que, como bien comentaba antes, en su festividad tienen la relación con el fuego y, bueno, pues un poco las características más llamativas de lo que se ha acordado de Paterna. ¿Y tienen alguna fecha concreta o más o menos estipulada en la que Paterna puede llegar a tener esta distinción? O sea, imagino que es un proceso largo, un proceso administrativo complejo, entonces, pero si más o menos tienen alguna fecha. Sí, a ver, ahora mismo, o sea, actualmente ya, por así decirlo, es como si fuera un título honorario, un poco, ¿no? Es como, ya se ha reconocido Paterna, Ciudad del Fog. Eso es como, pues, algo que para nosotros es muy importante porque ha sido apoyado por todo el mundo, como bien he dicho. Entonces, el tema ya de las tramitaciones va más por el tema de, por ejemplo, reconocer bien de interés cultural inmaterial o ya de ahí poder ir a la UNESCO y todas estas cosas. De momento, Paterna, a nivel turístico, está declarada en la Corda como fiesta de interés turístico nacional, que fue en 2017, y ahora estamos trabajando en ese dosier para el bien de interés cultural inmaterial. Entonces, todos son como pasitos. Entonces, este reconocimiento concreto de Ciudad del Fog es como otra parte para poder ir avanzando en esos pasos para, o sea, es como que nos da como un empaque mucho más importante. Claro, imagínate. Porque Paterna, ¿qué es lo que tiene Paterna que no tiene en otros municipios para ser declarada Ciudad del Fog? ¿Qué dirías que es lo más importante? Bueno, a ver, es difícil la pregunta. A ver, realmente nosotros creo que el tema de, por lo más nos identificamos con el tema de la Corda, creo que nuestra Corda a nivel de seguridad, innovación, hemos sido siempre bastante pioneros históricamente, con la construcción del cohetódromo, por ejemplo, en el 2001, para poder ver una Corda de forma segura, con el tema de la seguridad, del control de tiradores, de la formación de tiradores, también nosotros conservamos nuestra Corda original en la calle Mayor, para hacerlo en la calle Mayor, que es la céntrica calle de Paterna, casco antiguo, para poder hacerlo ahí, tenemos que tener una seguridad muy, vamos, muy exhausta. Entonces, creo que todas esas cosas, y que también creo que hemos servido, bueno, creo y sé que muchas de las personas de Paterna han orientado a otras poblaciones, creo que por ese motivo, al tener la Corda como bandera y como máxima dentro de las festividades del fuego, pues surgió lo de, pues somos la seduta del FOC, luego nos dimos cuenta de que obviamente las fallas son súper importantes, también en Paterna tenemos muchísimos falleros, llegamos casi a 3.000 y pico falleros, el fuego de Valencia en general, de las fallas también lo tenemos en Paterna, cuando se hacen procesiones, ese fuego del cirio pascual, que también enciende la Corda en su momento, pues también está relacionado, en las Moros y Cristianos, que también tenemos Moros y Cristianos, pues se usan, se hace traca correguda, teníamos en su momento los trabuqueros, la hermana de San Antonio hace les fogueres, o sea, es como que en Paterna había mucho, de todo lo que hay en Valencia, aquí había mucho y como muy bien integrado, como que además hemos sabido crecer y evolucionar como todos juntos dentro de lo que son las fiestas y la cultura del fuego, por lo que considerábamos que podríamos tener esa denominación como ciudad del foco.